Música Fui soldado y nos encontramos con reptilianos en una cueva. Quiero contar esta historia de algo tenebroso y misterioso, que me pasó hace bastantes años. Firmé un acuerdo de confidencialidad, en presencia de mis superiores cuando era un soldado del ejército. Contaba con que tarde o temprano el gobierno le diría a la opinión pública lo que realmente ocurrió ahí, pero nunca lo revelaron, lo encubrieron, y a todos los que lo presenciamos nos obligaron a callarnos, pero ya estoy muy viejo, y no tengo miedo de decirlo. Soy Miguel Arguelles y esta es mi historia, así como lo acabo de mencionar anteriormente. Era un soldado común y corriente. Muy poco había estado en el campo, ya que era muy joven para ese entonces, pero le demostraba mi valor a los superiores, en especial a mi general quien siempre nos veía y estaba pendiente. Mi labor ahí no era tan especial después de todo, pero siempre me esforzaba por demostrar interés. Fue entonces cuando a la base en la que nos encontrábamos comenzaron a llegar un montón de autos, tanto del ejército como del gobierno, blindados y bien escoltados. El personal era esencial y muy importante. A todos nos apartaron por el tiempo que estuvieron, y después nuestro general comenzó a escoger a unos cuantos para una supuesta misión especial. Entre ellos estuve yo sorpresivamente. No me esperaba un honor como ese, y no pude contener mi emoción. Al día siguiente por la mañana, nos llevaron a una parte del país muy apartada, cerca de la frontera con Estados Unidos. Solo me limitaré a decir, que seguíamos en territorio mexicano. No quiero dar la ubicación y que alguien se exponga a llevar a cabo una expedición por ese lugar, pues no es lo que busco al contar esto. Recuerdo que durante todo el camino noté una intranquilidad en el rostro de mi general. Algo lo disgustaba, pero nadie se atrevía a preguntarle. Yo era el más joven de todos. No me sentía con el derecho de indagar sobre nada. Así que me limité a obedecer órdenes y dar lo mejor de mí. Llegamos y vimos que la mayoría eran carpas blancas. Que tenían computadoras raras adentro. Muy diferentes a las de ahora. Además, la mayoría del personal usaban batas blancas. Al parecer eran científicos. No entendíamos bien cuál iba a ser nuestro papel ahí. Esperábamos una respuesta por parte de nuestro general, con un poco de paciencia. Nos llevaron a donde nos quedaríamos a descansar cuando nos tocara. Y permanecimos ahí por horas. Lo que pasaba afuera era un completo misterio. No creía que las misiones eran así. Recuerdo que uno de los soldados era ya veterano. Y dijo que no siguieron ningún protocolo. Nadie revisó papeles de traslado ni nada. Además, no había personal de seguridad. Ni un solo guardia. Pronto nuestro general nos informó que para eso nos habían escogido a nosotros. Para vigilar y proteger todo el lugar. Y que pronto llegarían más soldados de la misma base. Todos bajo su mando. A mí me asignaron una edificación recién construida de tres pisos. Muy bien equipada. Desde la mañana hasta la tarde tenía que estar en la entrada junto con otro compañero. Y nos dijeron que solo personal con batas blancas podían entrar al lugar. Curiosamente reiteraron que nuestro general todavía no tenía acceso para entrar. Esas órdenes nos la dio un agente del gobierno. Alguien con más autoridad que cualquiera en todo el lugar. Y cuestionarlo hubiese sido un error demasiado grave. Así que acatamos la orden al pie de la letra. Cuando mi general llegó. Nos preguntó sobre lo que ese hombre nos dijo. Y como quise ganarme su confianza. Le conté por la noche. En un lugar muy apartado donde nadie nos viera o escuchara. El disgusto de mi general era por la poca autoridad que tenía. Apenas podía controlar a los soldados. Pero del resto era un don nadie. Era el encargado de la seguridad y aún así se inquietaba. Días después nos informaron que él había sido ascendido de algún modo. Y ya tenía permitido entrar al edificio de tres pisos cuando quisiera. Mi turno había sido cambiado para el de la noche. Me encargaba de recorrer los pasillos con mi rifle en mano. Asegurándome que no hubiera un visitante inesperado paseando por los pasillos. Además decretaron que si los científicos requerían mi ayuda para lo que fuera. Tenía que dárselas. Ellos eran los que importaban. Eso parecía irritar a mi general. Pero a mí me daba igual. Obedecer órdenes era mi trabajo. La segunda noche con ese nuevo cargo. Fue la que hizo que me inquietara tanto como mi general. Y comenzó cuando me encontré a este en un pasillo del área restringida. Yo apenas podía ver a través del cristal de las puertas. Pero alcancé a divisarlo. Él se dio cuenta y se acercó de inmediato para decirme que no podía contarle a nadie que lo había visto ahí. Asentí con la cabeza y de inmediato me dijo que lo acompañara. Que algo raro pasaba ahí. Y lo iba a descubrir. En sus manos sostenía una tableta. Para ese entonces todavía no habían salido al mercado. Y era la primera vez que veía una así. Llegamos a una sala con un montón de archivos. Y fue cuando mi general me ordenó quedarme en la entrada. Y vigilar que nadie llegara. Según me contó. Con esa tableta controlaba las cámaras. Las cuales había congelado para que pudiéramos pasar desapercibidos. Una hora después regresó y me dijo que nos fuéramos. Y trotamos por los pasillos hasta salir del área restringida. En su mirada vi el disgusto. Y fue cuando por fin le pregunté qué estaba pasando. Me dijo que se estaba llevando a cabo una clase de expedición. De la cual él no estaba informado y el tema lo inquietaba. No me dijo mucho. Así que me ordenó seguir con mi labor y reiteró. Que no le podía decir nada a nadie bajo ninguna circunstancia. Le di mi palabra y seguí con mi recorrido por los pasillos durante toda la noche. Hasta que amaneció y me relevaron. Ese mismo día a eso de la una de la tarde trajeron máquinas enormes. Que fueron colocadas a un lado de las carpas y del edificio. Las pusieron a funcionar inmediatamente. Eran excavadoras. Según me informó mi general cavaban millas y millas por día. Pero ni siquiera él sabía para qué. El único de los soldados que se inquietaba con el tema era yo. Me pareció increíble que a los demás no les importara lo que ahí estaba pasando. Además recuerdo que a los dos días que llegamos nos hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad. Para no revelar nada de lo que viéramos ahí. Entendí que eso no era una misión cualquiera. Algo grande ocurría. Y el que indagaba sobre ello era mi general. Además no entendíamos tampoco por qué la necesidad de tantos científicos ahí. Eran demasiados. Y algunos les asignaron escolta personal. Un soldado que los acompañara a cada segundo del día. Y que solo era relevado por la noche para descansar. A mí me asignaron esa tarea pero solo por dos días. Y ese tiempo me bastó para preguntarle a uno de ellos. ¿Por qué cavaban tan profundo todos los días? Se echó a reír y me dijo que si me lo decía no se lo creería. Ni en un millón de años. Y no volvimos a tocar el tema. Debo confesar que más que inquietarme me animó lo que me dijo. Eso solo hacía más interesante el misterio. Pero la emoción se quitaba cuando veía a mi general molesto porque exigía información. Que según los superiores. Estaba fuera de su rango. Algunas noches el general se acercaba donde estaba yo. A preguntarme que había escuchado de los científicos. Agradecía que me informaba de todo lo que descubría. Según me contó. Los ingenieros que llegaron con las máquinas para cavar millas subterráneas. Lo hacían con la finalidad de encontrar algo peculiar ahí abajo. Pero todavía no tenía claro lo que era. Me inquietó un poco cuando me preguntó si mi lealtad estaba con él. Por encima de los agentes que el gobierno mandaba cada dos días. Le tenía bastante aprecio y le dije que sí. Debo confesar que lo hice más que todo. Por el impulso que sentía que confiaba en mí por encima de los demás soldados. Y quería aprovecharme de esa apreciación una vez que regresáramos a nuestra base. Fue entonces cuando algo inquietante perturbó a todos. Un mal olor proveniente del túnel que las máquinas excavaban. Apenas se empezó a sentirse pararon de cavar. Y los científicos llevaron a cabo una reunión pero solo entre ellos. Apartaron y sacaron a todos los soldados del edificio y entraron sin ninguno de nosotros. Solo un agente del gobierno que llegó entró después. Pero mi general no tuvo acceso. De hecho poco después le dijeron que no hiciera preguntas. Que su trabajo era encargarse de la seguridad y no hacer preguntas sobre un tema que no le incumbía. Eso le quitó autoridad frente a los otros soldados. Pero yo seguía de su lado. Algo ocultaban y tenía muchas ganas de saber que era. Cuando los científicos salieron. Decretaron que la máquina de excavar no se volvería a activar. Porque habían alcanzado la profundidad necesaria. Esa noche me asignaron como vigilante de los pasillos del edificio nuevamente. Y fue así como logré escuchar una conversación entre científicos. Dijeron que habían llegado al objetivo antes de lo esperado. Y consideraban la necesidad de bajar e indagar. El otro le dijo que era una muy mala idea. Que abajo se habían registrado firmas de calor. Se refería a seres vivos en lo más profundo del túnel. Algo que no era posible. Al menos no en mi mente. Me ericé del miedo al escuchar decirles que en un caso muy arriesgado. Enviarían a soldados con la excusa de que era una misión de exploración. Con una cámara especial que se pondría en sus cascos. Para que ellos pudieran verlo todo desde arriba. Era increíble como el gobierno. Contaba con esa tecnología que salió al mercado casi tres décadas después. Mis piernas me temblaban. Creo que después de todo si era muy joven. Y se me dificultaba procesar toda esa información. La cual compartí con mi general por la mañana cuando nos vimos. El asombro en su mirada me hizo saber que no estaba enterado de nada. Y comencé a temer porque eso generara algún problema entre todos ahí. Eso sin mencionar que me podía meter en problemas. Por la información que acababa de revelarle a alguien que no debía saberla. Tengo entendido que mi general no hizo nada de todos modos. Pero los científicos al parecer cambiaron de opinión. Sobre enviar a los soldados a bajar primero. Y por la mañana del día siguiente. Anunciaron que cinco de ellos bajarían por una cesta especial. Para ver que había ahí abajo. Y cuál era el origen del mal olor que ya todos nos molestaba. Ante eso mi general no dijo nada. Creo que esa fue la primera vez que el tema no le importó. Y supongo que fue porque sabía que los soldados estarían a salvo. Y el riesgo lo iban a tomar los de bata blanca. Eso no salió tan bien como los científicos creían. El mal olor desapareció. Pero el contacto con los científicos se perdió. Fue entonces cuando llamaron a mi general. El encargado de la seguridad. Y entonces todos intentaron comunicarse con ellos a través de los radios que se llevaron. Solo uno respondió gritando y diciendo que mandaran refuerzos de inmediato. Que muchos habían fallecido y pronto lo encontrarían a él. Fue mi general quien llegó con nosotros a decirnos que escogería diez soldados. Con los cuales bajaría para auxiliar a los científicos de cualquiera que fuera el peligro al que se enfrentaban. Nos dieron fusiles de asalto y demás equipo. Estábamos bien equipados. Entonces nos subimos a una segunda canasta más grande. Para que pudiera bajarnos a los once sin problema alguno. Mi general le dijo a uno de los científicos que les informaran a los agentes de gobierno sobre lo que estaba pasando. En caso de que algo peor se desencadenara. Lo vimos detrás de una piedra escondido y atemorizado. Al frente de nosotros teníamos una especie de cueva que se extendía por toda la oscuridad. Eso no lo había hecho la máquina de excavar. Ya debía estar ahí. Mi general no tardó en preguntarle al científico qué era lo que había ocurrido. Dónde estaban los demás y qué era esa cueva. El pobre no dejaba de temblar. En serio estaba muy mal. Y las lágrimas no demoraron en salir de sus ojos. Jamás había visto a alguien en un estado como ese. Fue entonces cuando escuchamos pasos provenientes de la cueva. Y de inmediato apuntamos los fusiles hacia allá. Notamos que detrás de nosotros también había otro hueco que se extendía a la oscuridad. Y para confirmarlo lanzamos unas bengalas. Y otras hacia la primera cueva. Para ver qué era eso que se escuchó. Eso que vi nunca se me va a borrar de la memoria. Podré estar viejo. Pero moriré con el recuerdo de una figura humanoide con una piel verde como la hoja de un árbol. Escamosa y con un cuerpo muy robusto. Una cola se extendía hasta más de un metro. Y nos miraba con un odio que nos puso a temblar a todos inmediatamente. Fue mi general quien caminó hacia esa cosa y le preguntó qué era. Intuyó que podía hablar debido a que se quedó mirándonos. Como observándonos detenidamente. Todos suspiramos de terror cuando dijo que nosotros no éramos bienvenidos ahí. Y que los otros merecían lo que ellos les hicieron. De inmediato comprendimos que se refería a los científicos. Y mi general le preguntó dónde estaban. Esa cosa que parecía un lagarto de pie no respondió. Y le propinó un golpe en el pecho a mi general. Sin pensarlo dos veces abrimos fuego y lo neutralizamos en segundos. No puedo decir con exactitud de qué color era el líquido que expulsaban las heridas que le provocaron su final. Las bengalas eran rojas y hacía difícil ver con claridad ese detalle. Nos acercamos a nuestro general y lo apartamos de ahí. Sujetándolo por los brazos y acercándolo hasta la canasta. Pretendíamos subirlo. Pero entonces nos ordenó que teníamos que llevarnos el cuerpo de esa cosa con nosotros. Que era esencial que allá arriba lo vieran nuestros superiores. Dos soldados se ofrecieron para ese trabajo. Y desafortunadamente fueron los primeros en fallecer. Cinco de esos seres aparecieron apenas se acercaron al cuerpo. Y los apresaron con sus colas para llevárselos al fondo de la cueva. Solo escuchamos sus gritos. Seguido de un sonido de algo desgarrándose. Para que después todo quedara en silencio total. Nuestro general nos ordenó apuntar con los fusiles y prepararnos. Y fue entonces cuando presencié la escena más aterradora de mi vida. Más de 20 criaturas aparecieron frente a nosotros. Solo la contextura de algunos los diferenciaba. Pero en apariencia eran completamente iguales. Como lagartijas robustas. Al escuchar la orden de nuestro general accionamos y pudimos abatir algunos. Pero los que nos alcanzaron se llevaban a mis compañeros uno por uno. La refriega fue contundente. Y mis piernas no dejaban de temblar. Quería llorar y salir corriendo a cualquier lugar. Ni siquiera sabía que le tiraba. Tal vez no le daba nada. Solo acataba la orden de un hombre que sabía cuál iba a ser nuestro destino. Logró reunir sus últimas fuerzas para ponerse de pie y ordenarme que me fuera. Que agarrara al científico y lo subiera a la cesta. Los otros soldados que quedaban no protestaron. Al contrario. Dijeron que me diera prisa porque ellos me iban a cubrir. Así lo hice. Agarré al científico por el brazo y prácticamente lo arrastré hasta subirlo en la cesta. Más de esas cosas verdes y robustas aparecieron. Y de ambos lados. No había manera posible en que se pudiera sobrevivir. De hecho yo no quería dejarlos ahí. Y ante mi indecisión mi general me cargó. Y me arrojó en la cesta. Al mismo tiempo que bajaba la palanca que hacía que esta empezara a subir. Me gritó que no regresara. Que les contara a todos lo que ahí pasó. Los observé a todos defenderse hasta que las balas se acabaron. Y entonces cayeron sobre ellos por montones. Sus cuerpos fueron arrastrados hacia adentro de las cuevas. Donde más nunca los volvimos a ver. Unos cinco de esos seres intentaron escalar las paredes. Y alcanzar la canasta por la que subíamos. Estaban a punto de hacerlo. Pero de repente detuvieron el recorrido y bajaron hasta que se perdieron en la oscuridad. Cuando subimos ya habían llegado los agentes del gobierno. Los cuales no permitieron que habláramos con nadie. Sino que nos escoltaron hasta el edificio y después lo despojaron de todo personal. No quedó ningún soldado. Solo hombres de traje elegante y unos cuantos científicos. Aparte de un doctor que nos examinó. No teníamos heridas. Solo asustados por lo que pasó. Nos interrogaron y les contamos todo lo que sucedió ahí abajo. Para al final aclararles que nadie sobrevivió solo nosotros dos. Platicaron entre ellos. Después llegó personal de los Estados Unidos. Quienes trajeron documentos que nos hicieron firmar. Donde especificaban que por ningún motivo podíamos hablar de lo que ahí pasó. Ni siquiera mencionar lo de las excavaciones. El nombre del personal. La ubicación del lugar. Nada. Prácticamente nos obligaron. Y después de eso fui sometido a exámenes de todo tipo. Me tuvieron bajo monitoreo por más de dos años. Esa fue sin duda la peor experiencia de mi vida. Después me enteré que esos seres que vimos. Fueron denominados como reptilianos. Y en mis manos tuve expedientes que aseguraban que debajo de nosotros. En el subsuelo. Era donde vivían. Por eso se llevaban a cabo excavaciones en zonas restringidas y secretas. Donde ningún civil se acercaría. Confiaba en que con el paso de los años revelarían eso a la gente. Pero nunca pasó. De hecho a los familiares de los fallecidos les dieron una versión completamente diferente. Y ni siquiera salió en la radio o en el periódico. Fue como si hubiesen muerto por cualquier otra cosa. Una excusa barata que reforzaron con una pensión para las familias afectadas. No sé que más cosas secretas hizo. O hace el gobierno. Me mantuvieron apartado de todo. Pero eso fue increíble. Puedo decir a ciencia cierta. Que no somos la única especie de vida inteligente en el planeta tierra. Gracias por escuchar este relato de un militar. Si el video te gustó te invito a que te suscribas a este canal. Y nos regales un like. En el siguiente video enviaré los saludos que están pendientes. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.